De la intervención del Silicon Valley Bank se pueden extraer varias conclusiones. La más obvia de ellas es que la mayoría de los bancos no pueden responder de forma adecuada a una retirada desproporcionada de los depósitos de sus clientes. Más aún si ese banco no ha hecho una gestión ordenada de los activos en los que invierte su dinero y más aún también si, como parece, no ha habido una supervisión adecuada de esa mala gestión y algo que la pueda eliminar. Aparte de esta elección, también cabe extraer una relación que hay entre la economía cripto y la economía tradicional. El Silicon Valley Bank no era un banco cripto, no era un banco dedicado a la negociación de criptoactivos, pero sí era un banco de empresas cripto, de startups que habían depositado ahí el dinero que habían obtenido de exchanges, de plataformas que intercambian monedas, criptomonedas entre sí o criptomonedas y monedas legales y también de emisores de las llamadas monedas estables, emisores que emiten criptomonedas y que respaldan el valor con cantidades de dólares o de bonos o de oro que depositan en otras entidades. La intervención del Silicon Valley Bank no suponía un riesgo para los pequeños inversores, porque en el sistema estadounidense los depósitos están garantizados hasta 250.000 dólares, en Europa es 100.000, allá es un poco más. Por lo tanto, ¿a quién favorece esa intervención del Silicon Valley Bank y los mecanismos que ha habido para asegurar los depósitos? A estas empresas del sector cripto, porque si estas empresas perdían los fondos que tenían depositados en el Silicon, no podrían a su vez responder ante sus clientes. Y el pánico pequeño del Silicon Valley se extendería a la cripto y de ahí posiblemente al otro sector. En definitiva, si bien el sector cripto nació como una alternativa al sistema tradicional, que además aborrecían de los intermediarios financieros clásicos, aborrecían de las entidades de supervisión, sin embargo es un sector que no tiene autonomía y que se está demostrando que son interdependientes y que los pánicos que se desaten en uno de ellos se pueden comunicar al otro y al fin y al cabo contagiarse en otros.